¿Cómo te va? Bien, fíjate, bendito Dios, pues, aquí andamos en la batalla, revisando la información, y pues siempre con el gusto de saludarte, Vicente, a ti y a toda tu audiencia. Oye, mi querido Jesús, pues te tengo que preguntar de algunos casos que se están poniendo, si me permites la expresión, sabrosos. Ahí está el caso de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, imputados por el gobierno de Estados Unidos como derivación del caso de Genaro García Luna, y la pregunta del millón es si esto acerca al expresidente Felipe Calderón a alguna investigación o juicio de las autoridades estadounidenses. Los dos imputados no solo tienen responsabilidad en el caso de los sobornos de García Luna, también estarían relacionados con una serie de asesinatos en México. Dame tu punto de vista de esta situación. Exactamente, mi querido Serrano, mira, el asunto es que esta situación de Genaro García Luna, pues prácticamente va a abrir una caja de Pandora, ya lo habíamos visto. No creía mucha gente que a lo mejor realmente la justicia norteamericana fuera tan a fondo, pero ya nos dio una señal de que va muy en serio el gobierno norteamericano, porque hay que recordar que más que el daño que se le causó a la nación, a México, al pueblo de México, con esta colusión que hubo entre Genaro García Luna y los cárteles de las drogas, principalmente el de los hermanos Beltrán Leiva y el de Sinaloa, pues le ofendió mucho al gobierno norteamericano, porque los norteamericanos, a través de la CIA, del FBI, de la DEA, estaban financiando, financiaron la carrera de 27 años de trabajo de Genaro García Luna, desde que comenzó en el CISEN como agente de campo, y fue escalando poco a poco, y ellos le estuvieron apostando a García Luna a invertirle tanto en equipo y en capacitación, y bueno, eso prácticamente los tiene muy ofendidos a los gringos, así tanto como nos tienen ofendidos a los mexicanos por la colusión que hubo, y ya lo habíamos visto, Serrano, el asunto de que habría de explorar más allá de lo que era el enriquecimiento ilícito y el trasiego de drogas que hizo García Luna a Estados Unidos, y habíamos previsto incluso, recuérdalo, que habíamos dicho que iba a dar esto para mucho, y que iban a ir ahondando, y bueno, ya se vio qué tan hondo quieren llegar los gringos en este asunto de la justicia de García Luna, ya con el señalamiento directo contra Luis Cárdenas y Ramón Eduardo Pequeño, que fueron muy, muy, muy cercanos, fueron de los hombres más cercanos, junto con Facundo Rosas, que todavía anda en libertad, pero que es solamente por unos días, y van muy a fondo. Entonces, responde a tu pregunta, creo que toda esta investigación, sin duda, cada vez más acerca al expresidente Felipe Calderón a enfrentar un juicio en Estados Unidos por toda esta red de complicidades que ha habido en torno a la colusión del Estado con el narcotráfico, pero sobre todo por haber permitido este descaro, esta infiltración del dinero del narcotráfico en la estructura del gobierno, y que el propio gobierno fuera un empleado más de los grupos del narcotráfico. Entonces, volviendo a esto, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño, pues son como dos puntas de lanza que van a direccionar muy bien este enjuiciamiento, que se le está abriendo sin duda alguna ya en estos momentos, ya se le está investigando muy a fondo a Felipe Calderón, y por supuesto ya sabemos las reacciones que hay de que él no sabía y de que desconocía, pero pues por supuesto que en su momento fue de mucho interés la participación de Luis Cárdenas y Ramón Eduardo Pequeño, en por lo menos, déjame decirte, son cinco homicidios de mucho impacto que tuvieron mucha atención por parte del gobierno de Estados Unidos durante, sobre todo entre el 2008 y el 2009. Son cinco homicidios de los que te quiero comentar, que es el de Edgar Millán Gómez, que fue asesinado en el 2008, luego Igor Labastida Calderón, luego Aristeo Gómez Martínez, Eduardo Bayardo del Villar, son de los que, por supuesto Roberto Velasco Bravo, se me escapaba, son de los asesinatos que pudieron llamar la atención mucho en su momento del gobierno norteamericano, ¿por qué? Por un simple hecho, porque estos funcionarios que fueron del equipo muy cercano de Genaro García Luna, aparte de estar coludidos con el gobierno, perdón, sí, con el gobierno que hizo el narcotráfico dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y dentro de la AFI, pues también eran informantes de la CIA en algún momento, perdón, de la DEA, de la DEA, eran informantes de la DEA, y en algún momento filtraron la información y dejaban ver la posibilidad de que García Luna, lo que ya se sabe hoy, de que García Luna estaba comprometido con el narcotráfico, y por eso te digo, y en estos eventos, en estos cinco eventos, en estos cinco homicidios de alto impacto para el gobierno norteamericano, que porque fueron gentes muy cercanas, por supuesto, a la estructura de mando del gobierno federal, pues están relacionados muy directamente Luis Cárdenas Palominos y Ramón Eduardo Pequeño, el primero director de operaciones regionales de la Policía Federal, primero, y el segundo como director de la División de Antinarcóticos, también de la Policía Federal. Entonces, ellos tuvieron mucho que ver en la operación de estos asesinatos, al menos hasta donde se sabe, hasta donde sé, por lo que he investigado, y te digo, de fuentes muy cercanas, al menos cubriendo o desvaneciendo algunas evidencias para que el proceso no se llevara bien a cabo. Y esto, déjame nada más darte un pequeño colofón, que de estos homicidios, pues tengo referencia muy directa, porque de manera muy coincidente, y bueno, me tocó estar en prisión junto con algunos de los que fueron señalados por los asesinatos de estos policías, que fueron realmente ejecutados por la Policía Federal, pero que fueron luego presentando chivos expiatorios para salir al paso. Qué fuerte esto que nos estás mencionando, Jesús Lemus, déjame...